Cuando la Zulimar me devolvió el anillo Yo nada más he querido saber de esa mujer Oye, me ha dejado como un perro bogotado Claro, ¿sí o no? Mala, totalmente Dile al Gaspar que yo le comprendo Bueno, no creo que lo vayamos a ver en mucho tiempo El pobre debe estar destruido, ¿eh? Uy, ya, ya Oye, hablando de mujeres mentirosas ¿Qué fue de esas que te quería hacer el cuento del hijo, de la hija? Ah, no sé, me he quedado con la duda Si es una estafa o de verdad tengo una hija ¿Cómo te vas a quedar con la... Llámale para salir de dudas Pero, ¿es Navidad? ¿Tú crees que ella quiera verme ahora? Tito, por favor Los estafuadores no tienen variados ¡Tienes razón! Ahora mismo la llamo y descubro la verdad Debe ser ella ¿Qué? ¿No la reconoces? No la voy a reconocer Solo la vi una vez hace más de 15 años Y, bueno, antes yo tomaba un montón y borraba casero Claro, antes tomabas un montón Y antes Oye, venía a apoyarme o a criticarme, ¿ah? No, ya, ya, ya Pero llámale, pues llámale para asegurarnos Tienes razón Claro Aló Aló, Lorena Ya estoy cerca del café ¿Por dónde andas? Yo ya estoy aquí Te espero Es ella Sí Ya, pero sigamos con el plan Todavía puede ser una estafuadora ¿Tito Lara? Sí Yo soy el Titos Y no va a echar... ¿Tito? ¿Eres tú? Claro, yo soy el Titos Sí, mira Mi ropa de Titos Mi pelo de Titos Mi gorro de Titos Y lo más importante Mis ojos de Titos Y ahorita me meto un caqueta Oye, no exageres que te voy a descubrir Ah, sí, sí, sí Digo, ¿ya me recordaste? Disculpa, Tito Pero fue hace mucho tiempo Y solo nos vimos una vez Y en el Face se te ve tan diferente Sí, es que uso filtros Y no va a echar... ¿Puedo ver tu DNI? ¿Mi DNI? Ah, sí ¡Mi DNI! Sí, sí, sí Comprenderás que esté desconfiada Se trata de mi hija Claro Quiero estar bien segura De que seas el verdadero Tito Acá está mi DNI Alberto Lara Smith Todo bien Gracias, Tito ¿Ya ves? Ese soy yo Bueno, ahora sí Sigamos con lo nuestro ¡Vos a unas chelas! ¿Perdón? Ah, no Hermoso, ¿un café? No, 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 gracias No, no tengo mucho tiempo Hablemos de Maripaz ¿Quién es Maripaz? Mi hija El motivo por el que te busqué Ah Ahorita me va a pedir dinero De vuelta No quiero dinero ¿Ah, no? Entonces me quiere vender hierba al aire O me quiere estafar con un terreno Con una tarjeta de crédito Lo único que quiero es que mi hija Conozca a su padre Esto es muy triste No le he dicho nada Ella no sabe que estoy aquí Félix ¡Contrólate! Es que yo tampoco conocí a mi papá Lo siento, Tito No lo sabía Tito, ¿estás bien? Ya fue Ya pasó ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Qué güey ¿Todo bien? ¿Y vamos a permitir que mi nieto Se empate con esta chiquita revista? Perdóname, abuela Pero tú no tienes que permitir nada Yuli y yo estamos juntos y punto Ay ¿Vieron cómo me habla? Ay, que Cristobalito Tú nunca fuiste así conmigo Esta izquierdista Comunista Le ha metido ideas subversivas Por Dios, ya no saben cómo decirme Yuli, no les hagas caso Son boomers Tienen ideas medievales Ay, no, no, hijita A mí no me metas en el mismo saco ¿Quieres? A ver, Yuli ¿Cómo te explico? A ver Estoy profundamente agradecida Que hayas salvado la vida de mi hija Sí, pero profundamente De corazón Pero de ahí A querer meterte con mi hijo No te pases, pues Mantente en tu lugar, chiquitita ¿Entendiste? Ya fue suficiente Yuli, vámonos No tienes por qué soportar esto Feliz Navidad Familia ¿Ya ven lo que hicieron? Hace más de 10 años No estamos todos juntos Una Navidad Qué irónico, ¿no? Feliz Navidad Solo me hacen renegar Para eso vienen Nada más Qué asco de familia tengo Ya, Cris, olvídate Sabíamos que esto iba a pasar No, no me voy a olvidar, Yuli Se me cae la cara de la vergüenza Por cómo te han tratado Bueno, pero a mí no me afecta A mí solamente me importas tú A mí sí Estoy cansado de tener una familia así Pero bueno, por lo menos Tú lo vas a pasar bien en Recuay Eso sí Todo en mi pueblo es muy bonito Anda Relájate Diviértete Y ya para cuando regreses Mi mamá y mi abuela Se deben haber ido Y bueno, tengo que lidiar con mi papá Porque vivo con él Cris ¿Y si vienes? ¿A dónde? A Recuay, pues ¿Yo en Recuay? ¿Qué voy a hacer ahí? Nada Relajarte Respirar Tomar futitos Te va a encantar Mi pueblo es hermoso Te lo juro El cielo es azul El aire es limpio ¡Vamos! Suena como un paraíso Lo es Además las personas son muy buenas Y todo es muy tranquilo No como acá Que todo es a la carrera Vamos a relajarnos y a ser felices, ¿sí? Está bien Vamos, pero Tus papás no saben que somos enamorados Bueno, pero Qué mejor que ir Y decírselos los dos en persona juntitos, ¿no? Está bien, vamos Vamos a Recuay ¿Y cómo es? ¿Hay vuelo directo? ¿Qué pasó? ¿Qué juez? ¿Por qué me miras así? Tito, ¿te puedo tomar una foto? Claro ¿Cómo quieres? Así, asá, tutí ¡Rápido! Está sospechando aborto el plan ¿Cómo le voy a abortar? ¡Sal! ¡Corre, rápido! ¿Ah? ¿Con quién hablas? ¿Con nadie? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Tú no eres Tito Yo sí soy el Titos ¡Auxilio! ¡Policía! ¡No, no, no! ¡Dame a la policía! ¡Yo soy un guachimán! Tú no te vas a ningún lado Te voy a denunciar No, no, no Déjalo, déjalo Él no tiene la culpa de nada ¿Tito Lara? Sí, soy el verdadero Tito Lorena, por favor, discúlpame Tenía miedo que fueras una estafadora Y por eso hice que mi amigo se haga pasar por mí ¡Pero qué idea más estúpida! El Tito se está tan emocionado con esto de tener una hija Que podría caer redondito ante cualquier cuento Es cierto, Félix Es agente de seguridad y hace poco lo estafaron Así que sabe de lo que habla Perdóname por desconfiar ¿Y por qué te engañaría? ¿Acaso te pedió plata? Es cierto, no ha pedido plata Tito, créeme Lo único que quiero es que mi hija conozca a su padre Desde ese año nuevo en Sarapampa nunca más supe de ti Sí, Lorena Entiendo tus motivos Y créeme que yo también quiero conocer a mi hija Pero... Un momento Dijiste que fue en Paracas y en fiestas patrias Tú no te vas a ningún lado Tú no eres Lorena Le has querido estafar al Tito, ¿dí? ¿Quién eres tú? ¡Suéltame, hermana! ¡Suéltame, hermana! ¡Suéltame, hermana!